Hola, hoy vamos con la segunda parte de RTA. Aquí está esta t-shirt One Shoulder, tiene un montón de cortes y le hace una estructura súper bonita, aunque sea jersey, es súper favorecedora. Como ven, yo la tengo puesta y como que acentúa súper bien la cintura. También la I negra, me encantan las dos. También está esta, que es un poquito más, como más funky, más de vestir, es razorback. Tiene el zipper, o sea que queda bien altita aquí y crea este efecto así como drapeado. Me encanta que es una malla metálica, es como un twist on a basic, bien fun, bien chévere. Aquí está el negra, está súper cool. Esta es más básica, es como un tissue jersey drapeada y también con el cuello alto. Y esta, esta la verdad que es la estrella del show. No hay nada mejor que conseguir un Oxford blouse que sea súper entallada. Y esta tiene no tan solo como un drapeado acá arriba con un poquito de volumen, pero está perfecta para hacer, para metértela dentro de los pantalones altos o en faldas altas sin que te abulte nada, pero con el efecto de este drapey. Y me encanta que tiene el color bien punkiagudo, bien shirt. Otra pieza súper chula, nueva, es este faux fur jacket. Tiene un montón de zippers. Es como el corte es medio bomber. Tiene detalle de zipper aquí. Se puede abrir a los lados, pero la apertura que más nos gustó es esta, que aparte de ser hoodie, de repente abres esto y se forma como algún tipo de sailor neck. Y con este detalle atrás. La tela es súper suavecito. Aquí tienen RTA, que es una línea de básicos reinventados, muy divertidos, diferentes, pero sin perder esa comodidad y ese feeling bien casual.